Dele, dele ¡Muy, se vienen los tres! ¡Que ven! ¡Corra! ¡Corra! ¡Mantelos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Y así es muchachos, como pueden estar leyendo en el título de este video Bienvenidos al primer capítulo, parte 1 de mis mejores momentos en Minecraft Aquí en Ketchuland Así que quédense hasta el final porque este video va a estar cargado de mucha epicidad Exactamente, va a ser muy épico Y quiero recalcar chicos que los clips que a continuación estarán viendo He sacado de mis recientes directos de Minecraft Dicho esto, comencemos Pero bueno, Foragor Chaval, ¿cómo me le va? Todo bien, bien, pero ¿qué va a Minecraft? ¿Todo bien, guapo Minecraft? Todo bien, Minecraft, Minecraft Vea mi skin, qué guapo me veo, man ¿Está viendo, man? Ma, igual, igual, ma, es que este soy yo Yo soy, yo soy el mismo muñeco de Minecraft Vea mi, vea mi Oh, guapo, dígame Dígame lo chaval, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero hoy vamos a construir bastante ¡Uy, ma, 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 que fue eso! Ma, pero usted estaba en toque playo Ma, yo creo que sí, que no tenía vida Ma, 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 que fue eso Vamo, vamo, vamo La pura chupa, me has hecho Dale, dale May, se vienen los tres Kevin, ¡corra! ¡Corra! ¡Mátelos! ¡No, May! Kevin, ¿dónde estás? Aquí, ya estoy aquí ¡Ayúdame! ¡No! ¡Kevin! ¿Dónde estás, playo? ¡Mátelo! Vengo dentro, vengo dentro ¡Muy! Me dejaron como dos de mierda, güeyon Bienvenido a la iglesia ¡Estoy estahogando! ¡Estoy estahogando! ¡Qué padre, hermano! ¡Tírase, tírase, tírase! ¡Póngase el tapón primero, Kevin! ¡Para que no se hunda! ¡Póngase el tapón! ¡Tírase! ¡Al agua, bar! ¡Se fue nadando, vigo! ¡Vió! ¡Se fue nadando! ¡Sí, sí, sí! Papi, pero eso, vea ¿Sabes qué? El Chu quiere hacer algo más extremo ¡Al agua, bar! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Tire, tire, madre! ¡Mi respeto si está haciendo lo mismo! ¡Oh, madre! ¡Ojo! ¡Vean lo que acabamos de encontrar, madre! ¡Vean lo que acabamos de encontrar, madre! ¡Uy, madre! ¡Pero aquí está! ¡Pero esta mina, ¿qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre! ¡GG, madre! ¡GG por esto, madre! ¡Madre! ¡Elegalmente eso merece un like! ¡Ale, está su caballo, para matarlo! ¡Imagine que lo mate! ¡Métalo! ¡Madre, Kevin! ¡No lo mate al agua! ¡Fly, que se puede ahogar! ¡Métalo, métalo al agua! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Métalo! ¡Kevin! ¡Vamos a morir! ¡Kevin! ¡No, no, no! ¡Madre, Kevin! ¿Qué está haciendo? ¡Madre, cómo va a matar su caballo! ¡Madre! ¡Kevin! ¡En mi piscina! ¡Se me va a apodrir! ¡Madre! ¡Kevin! ¡No! ¡Madre! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Madre! 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 ¡No lo creo, Kevin! ¡Madre! ¿Qué acabas de hacer, madre? ¡Madre! ¿Qué acabas de hacer, Kevin? ¡En mi piscina! ¿Por qué en mi piscina? ¡Dígame! ¡Sí, madre! ¡No lo puedo creer, madre! ¡Kevin! ¿Qué acabas de hacer, madre? ¡Madre, Kevin! Vea, 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 vea yo, madre, yo tenía... ¡Estás cansando, madre! ¡Kevin! ¡Yo voy a sufrir, madre! ¡Kevin! ¡Kevin, yo tenía una zanahoria para pancracio, madre! ¡Pancracio, madre! ¡No, madre! ¡No, ok! ¡Madre, yo tenía una zanahoria para pancracio, Kevin! ¿Qué hiciste, madre? ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio, sí, madre! ¡Un minuto de silencio! ¿De qué me perdí? ¡Qué pi**o, madre! ¿Qué es eso, madre? ¿Qué es eso, madre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, madre? ¡Ah, no, qué es eso, madre! ¡Ahí está bien! ¡Madre, Kevin! ¡Está en el cielo! ¡No está cuidando desde arriba, madre, Kevin! ¡Porque, madre! ¡Es que no lo puedo creer! ¡Madre, tome, tome! ¡Tenía que hacerlo, madre! ¡Un zanahoriazo! ¡Madre, tome también! ¡Vamos, madre! ¡Me enamoré, señor! ¡Me enamoré, señor! ¡Madre, me enamoré, señor! ¡Vámonos! ¡Vamos arriba, madre! ¡Aquí, este es el brinco de la muerte! ¡Vámonos! ¡O si no le pego el trienstazo en la cara! ¡Vámonos! ¡Muédase! ¡Y vaya a brincar desde allá, madre! ¡Vamos, madre! ¡Vaya suave, madre! ¡Vamos! ¡Porque usted acaba de matar un animal en mi piscina! ¡Sontos, madre! ¡Que no puedo pasar! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Esto, le pasa por hacer tamaña babosada, madre! ¡Mataste a Pancracio, madre! ¡Madre, usted sabe que yo lo quise, madre! ¡Cuando yo lo vi, madre! ¡Yo lo quise! ¡Aunque sea un minuto! ¡Yo decía que lo quería matar, madre! ¡Pero es que, madre! ¡Yo lo quise, madre! ¡Yo no lo iba a maltratar! ¡Incluso, yo le iba a pegar la etiqueta, madre mía, al suyo, madre! ¡F por Pancracio! ¡La última palabra! ¡Se cansan en paz, Pancracio! ¡Ya, madre! ¡Le pegué un tientazo! ¡Mae! ¡Suba, suba, flanio! ¡Pancracio, Pancracio! ¡Mae, ¿por qué está encerrado? ¡Mae, que venga! ¡Gracias! ¡No! ¡Quite, quite! ¡Oye, ya salgo, ya salgo! ¡Ya salgo, ya salgo! ¡Ya, ya, mae! ¡Mae! ¡Quite! ¡Mae! ¡Ya estoy fuera de su casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Mae! 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 ¡Uy! ¡Qué haces! ¡Mae! ¡Cómo no morí, mae! ¡Mae! ¡Mae, veron que sos, mae! ¡Mae, tras que mataste a su caballo en mi piscina, me querías suicidar! ¡Eso se llama suicidio, mae! ¡Lo que querías hacer es suicidio, mae! Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que este primer capítulo de mis mejores momentos jugando al Minecraft aquí en Capchula les haya gustado. Si juegas así, no olviden ir dejando su like en muestra de apoyo y si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo donde dice suscribirse y activen esa campanita de notificaciones para llegar a esos 10,000 suscriptores que estamos cerquita de llegar. Y de paso amigos, recordarles por favor compartir este video con todos, pero todos tus amigos. En la caja de comentarios me gustaría saber tu opinión acerca de este video. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. ¡Curra! ¡Mátelos! ¿Quién es eso? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Qué suena, güey! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No me cuento, me voy a ir ahí, chupo, güey! ¡Yo pienso en una tapa, mae! Ya estoy afuera de su caballo, ya, 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 ya. ¡Mae! ¡Mae! ¡Uy! ¡Qué suena, güey eres!